Carla Castañeda Mendoza es una actriz y directora de doblaje nacida el 7 de diciembre de 1985 en México. Hija de los también actores Romy Mendoza y Mario Castañeda, así como hermana de Arturo Castañeda, al ser miembro de una familia dedicada al doblaje, naturalmente inició su carrera muy joven, a la corta edad de 6 años. Desde entonces nos ha encantado con sus maravillosas interpretaciones acompañadas de su gran tono de voz, por lo cual es bien conocida en el medio. Hace mucho tenía el pelo café, solo había salido una película de Equestria Girls, o sea, en serio fue hace mucho, que es 2 años. Pues estoy encantado de estar aquí de regreso. Es por eso y más que hoy te presento personajes con la voz de esta gran actriz. Comenzaremos con sus personajes para películas y series live action. En los proyectos del universo televisivo de DC, es encargada de dar vida a la poderosa Kate Kane, mejor conocida como Batwoman. Quería protegerme de ti y de tus locos. Voy a tener que patearle el trasero de tu parte, porque no soy tú. Soy yo. Hablando del universo televisivo de DC, en Flecha fue la voz de Huntress. Hola papá, me retrasé pero eres difícil de rastrear. Es bueno que volvieras a Starlink, donde empezó todo, donde mataste a Michael. Para la serie Gotham, fue quien interpretó a la elegante Barbara King. No te molestes pelirrojo, asesine a mis padres. Oye, si alguien de aquí trata de herirme, ¿tú puedes protegerme? Ya tengo un amigo. Fue la voz de Canario Negro en la película de 2020 Aves de Presa. ¿Estás bien? ¿Cuándo demonios se cambió los zapatos? Ven. ¿Una liga? Sí. ¡Quítame aquí! De igual manera, dio vida a Jessica Hamby en True Blood, Sangre Verdadera. Hoy vi a mis papás en la televisión. Lo único que me dijo fue, Jessica, tengo asuntos que atender, asuntos que no requieren de tu presencia. Ahora, quédate aquí y trata de no meterte en problemas mientras me ausento. En la saga 50 Sombras, interpretó a Katherine Kavanagh. Ana, llévate mi auto. Te di la grabadora, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y las preguntas, las tienes? ¿Y estás vestida así? En la maldición de Chucky, dio voz a la sádica Tiffany. Dio vida a la astuta reina Margaery Tyrell en Game of Thrones. Cersei entiende las consecuencias de su ausencia y aún así está ausente. Lo que significa que no pretende sufrir esas consecuencias. Tenemos que salir de aquí. ¿Estás listo? En la serie de Nickelodeon Zoey 101, dio voz a la obsesionada por los hisopos Stacy Dilsen. Cuando este horrendo secreto mío vole hacia el cielo, sé que me sentiré. ¡Qué mala suerte! Todos los perros que he tenido me mordieron y se fueron. Para la saga Maze Runner, interpretó a la inteligente Teresa. ¿Dónde estamos? Lo quiero saber. ¿Por qué no me acuerdo de nada? Esto es normal. Mi nombre es Teresa. Dicen que mencioné tu nombre mientras dormía. Sin duda uno de sus personajes más conocidos es el de Raven Darkon, mejor conocida como Mystique en el universo cinematográfico de X-Men. Te juro que si veo que un tornillo se mueve, clavaré esto en tu garganta. Te aprendí bien. ¿Qué me impide matarte ahora para rescatar mi futuro? ¿Pero qué pasa, baby? ¿No crees que soy bonita así? De igual manera, ha tenido papeles muy importantes en distintos videojuegos. Tal es el caso de Mortal Kombat 10 y 11, en donde dio vida a la miembro de Lin Kuei Frost y a Sindel. ¿Eres mi yo del futuro? Soy tu reemplazo. Crónica me traicionó. El pasado está en el pasado. Libera la ira de tu tormenta. Es hora de probar mis límites y superarlos. No hueles a un clon. Soy de una época y un mundo exterior distintos. Aparentemente ahí, carezco de estilo. Asimismo en el juego Until Dawn, dio voz a la protagonista del prólogo, Beth Washington. Oye, ¿viste eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. Josh. Cielos, Josh. Hermanito, nos volviste a superar. En el reconocido shooter Overwatch, da voz a la arquitecta y modeladora de la realidad, Symmetra. La humanidad solo puede evolucionar con orden. Orden y disciplina. Esa es la única forma de vivir. Y pensar que tengo que trabajar con un rufián. La ciencia obedece a las leyes de la naturaleza. Es de esperarse. En Crash Bandicoot 4 y Sabot Time, interpretó a Tona Bandicoot. Me alegra verlos, chicos. Para mí pasó mucho tiempo. Sí, algo por el estilo. Así que, ¿cómo va todo en su dimensión? Y qué divertido. Pues mucha suerte. En League of Legends, dio voz a la cazadora salvaje, Nidalee, y a la hija de las estrellas, Soraka. Mi lanza o mi garra, igual será tu final. Mmm, sabe a cobarde. Uff, nos alimentaremos de los civilizados. Verán las garras de estas gatitas. Déjame guiarte. Mientras viva, nadie conocerá el sufrimiento. Por el poder de las estrellas, conocerán la serenidad. En paz, no tienen derecho a vivir. Ni un paso más. Lo que sea necesario. De igual forma, en diferentes entregas de DC Comics, ha interpretado a la extravagante Harley Quinn. ¿Qué te importa? Ah, gajes del oficio. Gracias por venir a rescatar a Megatube, la Capitán Burrán. ¿Tú cómo te llames? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, ya que estamos cerca de los 80.000 suscriptores. Asimismo, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise la próxima vez que suba video. Muchas gracias por tu apoyo y sin más, continuemos. En animaciones orientales, también conocidas como anime, ha tenido varias participaciones. En Violet de Evergarden, ha interpretado a la hermosa Katleya. Quiero saber lo que sientes. Y entender lo que hay en tu corazón. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Le está gustando? Yo te amo. En Bungo Stray Dogs, David es la ejecutiva de la Port Mafia, Koyo Osaki. Así es, ha pasado mucho tiempo traidor. Mocoso, Kyouka está a salvo. En Yuki OGX, interpretó al tímido Cyrus. Te tengo una palabra, sargento. Ducha, intenta usarla, sirve para lavarte. La gente está clamando. Y a mi favor, finalmente me apoyan. En Fate Apocrypha, David hace Miramis, asesino del rojo. Perdóname por decir esto, pero morirás pronto. Prefiero no verte agonizando. Así que te administré un sedante para el dolor. Debería sentirte honrado de estar conmigo. En Los Caballeros del Zodíaco Omega, dio vida a Gaia de la Espada Sagrada. Hyperion, tu corazón es tan cruel y despiadado, que no sabes que los insectos tienen emociones. Deben tener una razón para pelear. En la magia de cero, da voz al ardiente maga, Karchibon Serbs. Pues creo que todos tus días son malos, porque hasta donde se jamás has hecho algo bien, Luis, la inútil. ¡Cállate ya! Ansío el día de mañana. Ya quiero saber qué clase de espíritu guardián invocará. Para Yamada Kunan de Seven Witches, interpretó a Maria Sarushima. No es eso. Pude verlo. Porque yo puedo ver mi futuro. Honestamente, no me extraña que no me creas. Pero debo hacer que me creas. Otro de sus personajes más memorables es en Los Siete Pecados Capitales, donde dio vida en las primeras dos temporadas al pecado de la... Merlin. No hagas esto. Cálmate ya, Dan. ¡Quítate, Merlin! No lo dijo con mala intención. Disculpa, ¿lo quieres? ¿Dónde está la armadura que te di? Te construiré otra en cuanto sea posible. Finalmente, veamos sus personajes en producciones animadas de Occidente, en donde se destaca por ser la voz de la detective Daphne Blake en múltiples proyectos de Scooby-Doo. ¡Franc! ¡Ahora! ¡Trampa! ¡Ahora! Quizá ya resolvimos todo. Pues parece fácil para ellos dos. Debe significar que la amistad de Scooby y Shaggy va a vivir para siempre, aunque ya no estén juntos. Para la serie Unikitty, dio voz a la protagonista y princesa del unirreino. Los chicos andan sueltos por las calles. Hay un aroma a barbacoa en el aire. Y hace mucho calor afuera. Esto significa una cosa. ¡Al fin podemos nadar en la piscina! De igual manera, es la voz de la simpática Lola Bonnie desde el 2011. Estuve pensando que las fotos familiares son tontas, porque no necesitas una foto para saber quién es de tu familia, ¿no? Tiene lindas tiendas en Roma, el centro comercial del mundo está allí. ¡Ay, no está en Canadá! ¡Hay que ir a Canadá! En la franquicia Monster High, es la voz oficial de Claudine Wolf. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Claudine Wolf. A veces me veo así. Y a veces me veo así. ¡Aú! Finalmente, su personaje más conocido. En la franquicia My Little Pony, da vida a la amable princesa Twilight Sparkle. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Ves? ¡Ja! Teletransportación controlada. Todo saldrá bien. Debe salir bien. Ha salido tan mal hasta ahora que ya no puede. ¿Hola? ¿En dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Una... ¿Una princesa? ¿Pero qué hago ahora? ¿Hay algún libro sobre ser una princesa que deba leer? ¿Cómo? ¡Se ve lo demás de mí! Hay que encontrar mi corona lo antes posible y volver allá. Desde que tomé la escuela de Celestia me he concentrado en enseñar magia. Pero ahora parece que mi mejor alumna falló en la lección más importante. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó dale like, compártelo con tus amigos y déjame saber tu opinión en los comentarios. Y los saludos en esta ocasión son para... Si quieres ganarte un saludo en el próximo video no olvides seguirme en Instagram, ya que ahí se llevan a cabo las dinámicas para ganarse los saludos. El link se encuentra abajo en la descripción. Sin más que agregar se despide Voces que Dan Vida. Hasta la próxima. ¡Gracias!